¿De dónde eres, manito? Yo soy de Bolivia ¿Cuándo juega Heroic? Mañana debería jugar Heroic O sea, esta serie termina Al último instante lanza Nande Está de la tabla con cocción Kidaro otra vez El cooldown bajísimo realmente La tabla con cocción, el ácido, la combinación Pone granada de sangre y Knight va a caer también en la parte Otra vez Kidaro Logra escaparse y Illich Bueno, Illich Tiene que esperarse nada más el señor Illich A ver Cuarta tal vez, sí, sí, sí Se convierte en el En el sátiro, la agresión en la parte inferior Ojito con el daño sobre los chicos de Infinity También ellos atienden, van por Nande Va a conseguir la baja, muere también Escaler da manos de Pipi Otra baja más podría ser, pero en contra del equipo de Infinito Dos a uno, logran descontar en la general Muere Pangolier Pero muere, bueno Nande y también el offlaner Un intercambio relativamente bueno en general Lo da con Desiree Repara con el shot, también el bush bug Activa el hex Se quedó a merced del señor Knight Cae ante los supports Dos a dos en el intercambio Heroic Debería jugar mañana chicos Una vez que termine esta serie Se van a armar ya las llaves No sabemos todavía contra quién juega Ni mucho menos Entonces una vez que termine esto Recién se van a Bueno Pipi se dirige a la parte inferior Parece que se viene El juego activo Rolling Thunder Va a ir primeramente Illich Atropellando a Nande Prepara también Estable con el colch En el palazo Bonita la combinación Cuidado Lanza finalmente el stun Aunque creo que no la va a contar Soichback Al Nande Pecante Pipi La rotación buena incluso Del equipo de Infinity Empatando No quedó el 4 a 4 En el juego temprano Oh oh Lo anticiparon el hex Encima el Shackles también Dos segundos Ojito que no logra La disrupción desde encima Porque la fisura había sido anticipada Entraba Pipi Cuidado con Panda Muere lamentablemente El soporte al equipo del infinito Llegaba la bestia Anslode Van a ir por el otro soporte Parece que si lo va a encontrar Bulbrize encima del Shadow Demon Mientras tanto van por Illich Otra vez están buscando Los chicos de Alliance Nande Va a contar Azul con Cox En el último instante No hay todavía Creo que comando de Wukong Avanza y pega Avanza y pega Avanza y pega El alquimista Soichback El reto cede La zona de peligro Bushbok no conecta tampoco Logra salvarse finalmente Pangolier Es el único Illich Creo que si ya se agarró la cabeza Va a cambiar de objetivo El equipo de Alliance Cuando se estaba yendo Cuidado la Demonic Purge Por Skylark Encima también activa Jingu Master Y el palacio es bueno Dos cargas del Shadow Boys Que está muerto La muerte muy bueno Por parte de Moe Mamita querida Excelente combinación Call down Llegan también los visiles Por parte del Del Jairocopter Van a ir por Moe Se quiere plantar El equipo de Infinito No tiene tampoco Miedo sobre este Moe Primal Spring No conecta Cuidado Blink Dagger También pone el palacio Van por el Señor de Sire Desaparece La Hood Wing Muy buen Echo Slam Pero faltaba Ahí faltaba cosas Amigos míos Costa Ville Empieza a robarse También el stack Del equipo de Alliance A ver Cuidado en la slot Arriba El Trumple también Costa Ville Objetivo La disrupción Preparan Creo que el Shardshooter No va a impactar El Bushbox Tardillo Ojo Logra amortiguar el daño Entraba el Pulverice Todavía está de pie Va a entrar Pippi No hay comando de Wukong Hay presión sobre El Señor de Sire Va a salvarse Costa Ville Muy bueno Logra salvarse En lugar de una Radiance Que ha sido convencional Al menos en las series Del día de hoy Echo Slam Vanit por Panda También cuidado con ese Enchantotem Está muerto Panda Desaparece Ojo con el comando De Wukong También cerca Va a ir Moe Y entraba Activa Encima el Palazzo Va por el Encheca Desaparece Va por Kidaro También cuidado con el daño Muy bueno Activa El Pul También son 2x2 En el intercambio Soportes que caen También entraba Soshback Y Illich Consigue Descontar a la Ardilla Mientras tanto Illich también Sigue con el Trumple Encima Activa la Blaine Cuidado con el Pangolier Skylar Cerca a Illich Pone el Palo encima Retroceden Entraba Nande Otra vez el Ácido Y están muy adelante ¿Qué pasó con Costa? Bill se sobrextiende Bastante Jairocopter Tienen que salir Amigos míos Tienen que salir De la zona De peligro La torre Que se llevan En la parte superior Creo que es el primer Sí, el primer objetivo Estático Del equipo de Alliance En torres En objetivos A diferencia De una primera partida Así se está notando Cuidado Skylark Anda pone Creo que Comando de Wukong Creo que si viene El Palazo encima Lanzaba Demonic Burge Skylark Está muerto Ante Night De la noche Cerca también Panda Hay Pink's En la parte de medio Arriba Cuidado Van a ir por Encounters Anda en problemas El Tible Pappies También compra un poco Más de tiempo Tiene que llegar a su equipo Y está llegando justamente El monito también Van a ir por Skylark Pone el Preble Spring Van por primero La Hood Wing Lo logran retener Lo pone Demonic Purge De serie Cuidados Skylark también Están llegando los TPs Llegaba Moe Y pone Encantótem Se prepara la grande En la parte de arriba Rolling Thunder Viene también El equipo sudamericano Empieza el rebote Rebote Anticiparon el monito También se quedó Estuneando Creo que sí Tiene que seguir golpeando Para regenerarse Viene el Shackles Buena retención Y está muerto Muere el Monkey King Ahí entraba Skylark También Pone la Slope de encima Creo que tiene Todavía el Shield Crush Entraba Panda Call Down Llega también Costa Ville En el Chemical Rage Todavía se le va a terminar El efecto Del Chemical Rage Hay visión arriba Por parte del equipo De Alliance Van a buscar Ante la jungla Podría ser el alchemista Entraba Moe Otra vez Cuidado con el daño Sharp Chuta Prepara con Chote Encima está muerto Bonito timing Del equipo de Alliance También presión En la parte de la jungla Que pasó con el pobre Del Monkey King en problemas Pippi También lanzaba Demonic Purge Pippi intenta salvarse Muy buena baja Nandé Cae ante Naido Ojito con Kidaro También cerca Illich Pone Swashback Encima El Full Va a caer Creo que sí La gallinita Lograrán atraparlo Finalmente Knight Va por la Cobra Va a conllevarse También Panda La baja Pone Spirit Vessel Encima Kidaro Llegaba también La bestia Cuidado con el daño Se logra Entraba un empollito Swashback Al dos Bajas por uno Hay presión De formido Del equipo del Infinito Pone comando De Wukong También atrapado Con la Glimmer Perdón Con la Glimmer Encima Skylar Que está muerto Todo kill para Panda 3x1 Lo compra el equipo Sudamericano Le va a quitar el Sentry Le va a quitar la visión Van a ir por Nandé Creo que puede comprometer También la BKB Cerca el Monkey King Van a encontrar a Kidaro Muy buena Anticipan sobre el Shadow Shaman Le pone el Hex encima También llega Costable Para los refuerzos Van a ir por Kidaro Como de lugar Creo que está muerto La música que puede hacer Está muerto Shadow Demon Shadow Finder Perdón El Shadow Shaman Shadow Demon Todavía está ahí cerca Y es momento Tal vez del equipo de Infinity Para tratar de presionarlo Tal vez Una torre también Para volver a Roshan Ojo Van a ir por Moe Esta puede ser buena baja ¿Dónde está el Palacio hermano? ¿Dónde te vas? Le dice Hasta luego Goodbye Dos bajas por el Infinito Y el Palacio Van a ir por Por Moe Lo va a frenar también Prende la BKB Se viene el solo kill Parece que sí está muerto Una kill interesante Que es el equipo de Infinity Junto con Pipi Cabeza abajo Mira ya El Monkey King Empieza a moverse También por Skylark Viene también encima El Palacio Prende la BKB Cuidado Que se va a retirar De la misma manera Cuidado con Skylark No te lo creo Pipi dice No te vas amigo mío Tarda el TP Podría lanzarse incluso Kidaro el primero Ya se revila Cuidado Anticipa Visión de Probator Nos van a esperar Con los brazos abiertos Van a ir por Nandy Y parece que sí Cuidado mi hermano Que pasó el daño Es muy bueno Al cementerio Lo mandan los chicos Del infinito Van a ir por el Shadow Shaman También lo van a encontrar Kidaro Déjate llevar Que el ento duele menos Hasta luego al cementerio Dos bajas del equipo De Infinity Sobre el equipo de Lions Smoke de Lions Cuidado Se puede lanzar Nandy Shackles utilizado Van a ir por el Jairo Copter Está peligroso Van por el soporte Cambio de objetivo Van por Shadow Team Van a desaparecer Y cuida de nada Muere Shadow Team También está dentro El comando de Wong Y lanzaba el Ecoslap De buena forma Prende la BKB No le importa mucho El daño es bueno Cuidado con sobre Moe Van a ir por el Alchemista Parece que sí Hermanos míos Está muerto El Alchemista No se puede comprar También muere Kidaro Son dos bajas La tercera Porque no Van por Skylake Se muere Ahí el pobre de él La bestia Una baja Sobre el Shadow Shaman También se compró Para volver Van a ir por la barraca Cuidado Tiene que presionar Todavía el equipo De Infinity La barraca de Mill Y cae Una línea A favor del equipo Del infinito Los manos de azos De ahogado Nada más Del equipo de Lions Entra por la retaguarda Y puede ser interesante Va a intentar Por la retaguarda Cuidado con Panda Pone el centri Hay visión Le tapa el paso Jairo Copter También prende la Sveca Ver retrocede Se armó la grande Cuidado Entra por la parte trasera También cerca La bestia Se prepara Se pone en posición Van por Kidaro Costabil Todavía está bastante cerca ¿Qué pasó? Lo dejaron solo al Shadow Shaman Lo dejaron solo al Shamancito La disrupción que llegaba También van por Nande Lo van a encontrar finalmente Pipe está dentro Del comando de Wukong Hay ventaja de por medio Hay buena cantidad de armadura También prende las BKB Ojito Otra vez Reficienes el Shadow utilizado No le importa mucho También Nande quiere la batalla frontal Pero no puga de contra el Monkey King Van también por la pequeña rellita Está muerta Triple Gipra Panda Dominate Y aquí lo acepta Nande G Infinity Se lleva la victoria Boris Carpio Gracias por esas 60 rositas Mamita querida Ay, 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 ay Muchas gracias mi rey Por esas 192 rosas blancas Hermano Dios mío Tenemos tercera partida amigos Esto se puso Esto se puso emocionante Muchas gracias mi querido Boris Carpio Por el apoyo mi rey Muchas gracias Por esas 192 rosas blancas Papi Tres, dos, dos Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos Tres, tres Tres, tres